Oye, el Dostin, gózatelo, báilalo Rando, en Miami Yo me quedé sufriendo, enloqueciendo por ti El amor es así pero me toca seguir Toma la idea estaba reintentando borrar La huella de un pasado que es inmortal La huella de un pasado que es inmortal La huella de un pasado que es inmortal Estoy enloqueciendo, por tu amor me estoy muriendo Lo tengo aquí a mi lado, yo me siento acabado Y si yo te quiero, te quiero mujer Si me caes en tu cama me puedo meter El amor es así, sin ti no puedo vivir Quiero despertar pero es mi herida Por ti no olvides espero porque tu eres mi lucero A veces no te encuentro y siento que me muero A veces no te encuentro y siento que me muero A veces no te encuentro y siento que me muero Además te repito, luego no es de mal conflicto Si quieres yo te invito a que pasemos un ratito Si yo te quiero, te quiero mujer Si me caes en tu cama me puedo meter Lo mete y lo saca, lo saca y lo mete Le pido su pin pero ella no quiere Le canto mi rima siempre en la tarima Todas enloquecen pero ella ni mía Lo mete y lo saca, lo saca y lo mete Lo mete y lo saca, lo saca y lo mete Lo mete y lo saca, lo saca y lo mete Le pido su pin pero ella no quiere Pero ella no quiere Pero ella no quiere Tú me tienes sufriendo, enloqueciendo por ti El amor es así pero me toca seguir Tomando en esta barra intentando borrar La huella de un pasado que es inmortal Tú me tienes sufriendo, enloqueciendo por ti El amor es así pero me toca seguir Tomando en esta barra intentando borrar La huella de un pasado que es inmortal Oye, esto fue algo más de Costín, el valeroso Mónica, el Miami Que se lo goza, lo rumbea, discotequea Adrián Mera, el verdadero demente musical Matando la liga con macho récords Matando la liga con macho véj Veterin